¡Papo! ¡La cura! ¡La cura! ¡Sí, bro! ¡Cállate, Paco! Tengo furia, virtudio, no me sirve para el fete Siempre con la frente en alto, ya es de 24-7 No lo niego, es que no hay causa por los rebeldes Solo sé que relucir la casta que a todos los ponen inquietos Céntrica, otros versos me suplican Si ya saben dónde estoy, las calles que se radican No se ubican ni con nada, absurdo el tiempo que dedican Peladas en el bloque donde bota la canica Se eleva y no superan, pero dime qué le esperas Si ya saben que soy el más fiera de la nueva era De mi cuarto a oscura se ha derramado la tinta Y esa tinta se ha convertido en un hit para la pista Nadie los controla, pero la irisa lo obliga Venga, prenda la consola y verá que no es de mi liga Pisar la calle de noche me hizo amante de los tíos Nadie me dice que hacer montana al mundo sea ese mío Y así guío firme tran, pero no me desespero Soy un loco más del bloque que anda en busca del dinero Traje líneas que dislocan más que tus nieves de enero Y una fe que me respalda las cicatrices del hierro que le jodan Ve en mi costumbre hacer que caigan siempre clavándola a todas Mamba negra, Kobe Bryant, falsos al gan y Calen como quema la vereda Predicamos la realeza, no me junto por monedas Se finalizó el contrato de la prensa y de sus penas El dramático, el mensaje y el impacto que no frena Por vivencias y experiencias me hice adicto a la oración Y tener en la cabeza que no vale su opinión Me tocaron la puerta pero le apuntan reloj Pues su tiempo ya ha pasado y consumió la frustración Otra vez, otro día soy tema de conversación De los cromos conformistas, ser fijado su adicción Ya les pegó el bajón, suspira y prende la vela Envidiaste mis zapatos, solo estuviste en mi suela Mi bloque de noces se convirtió en mi tutela Con el Kevin en control es un batazo que no frenas Manecillas a puta a las diez, todo depende si tienes fines Evita la pena de hacerte la prensa con la existencia de todo un ajedrez Pisa fuerte, buena imagen pa' la flota y no pa' lente Quiero todo pa' mi cuera, ella me cuida y a mi fuerte Ya saben como soy, buena vida menos trama Quiero gastármelo todo sin guardar pa' las semanas No me corre por las venas, ya no le encuentro salida Quiero depender del verso y mantener a la familia La pista se mude a mi, ya no suena nada mal Recuerda que siempre existe la copia, la original Ya en la mierda, sus comentarios gran menos lastiman Tengo lo que necesitan, los huevos y disciplina Pero después de la chinga un regalo pa' mi caquina Le tengo unos sapos que jugaron chueco en la movida Mala racha, no se olvida, se supera, es ley de vida Quedan luces roja y azules con su cántico en la esquina ¡SUSCRÍBETE! ¡F lookout! LSO HARDIA VENETAL APÉLDA Gracias.